41 Encuentro una función derivable que cumple que f de 1 es igual a menos 1 y que f' de x es x cuadrado menos 2x menos 1 menos igual que x, menor que 0 y elevado a x menos 1 ¿Seguro que es el 41? Sí Vamos a ver, para que sea derivable ¿Esta es derivable o no? Bueno, para que sea derivable voy a hacer la f de x ¿Cómo sería la f de x? Sería x cubo partido 3 menos x cuadrado más c, 1 ¿Vale? Y luego esto sería e elevado a x menos x más c2 Entonces, para que sea te dice que f de 1 igual a menos 1 Pero primero no tengo que ser integral de cada una El solo integral de cada una Y ahora para que sea derivable tiene que ser continua también Si Espérate Esto es Sí, pero Para que sea Si te dice que f de 1 es igual a menos 1 De aquí saco c2 ¿Vale? Como f de 1 es igual a menos 1 Tiene que ser que menos f de 1 que sería e menos 1 más c2 tiene que ser igual a menos 1 ¿Lo veo o no? Pues entonces c2 e e No, c2 e menos e ¿Vale? Y ahora pasa que a c1 las dos tienen que ser iguales en el cero En el cero Para que sea continua Entonces Límite Cuando x tiende a cero por la izquierda Tiene que ser igual Límite Sustituyo el cero arriba y me queda c1 Yo creo que sea continua No, pero es que tienes que hacerla tú continua porque no sabes los valores de c1 y de c2 Para que sea continua el límite este sustituyendo el cero queda c1 Tiene que ser igual aquí sustituyo el cero que sería más c2 que es e menos e ¿Lo veo o no? Entonces de aquí te sale el valor de c1 Sería 1 menos e Y ya tienes la función que cumple todo es que es esta Esa es ¿Vale? Así va con el c1 No, 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 no. Así va con el c1 Así va con el c1